Así es como comentas, comentas el Hotline, perdón. Y bueno, vamos a estar con 12 cuotas sin interés, hasta 45% de descuento y bueno, creo que es una apuesta muy grande porque vamos a tener seleccionados un montón de artículos, creo que es donde vamos a hacer la diferencia, incluye muchos rubros, así que no quedarse con la duda, sino que venir, pasar y ver la propuesta que tenemos y bueno, la verdad que la variedad hacia la oferta que hoy vamos a estar presentando. ¿Dónde se pueden buscar estas ofertas? Estas ofertas se pueden buscar obviamente en un sucursal, para ir chequeando en la página de musimundo.com, vamos a estar trabajando lo mismo en cuanto a nivel de oferta y nivel de cuotas y bueno, siempre también hacer un poco de referencia a aquellos que por ahí no tienen o no cuentan con tarjeta de crédito, también vamos a estar haciendo 24 cuotas con el 20% de descuento con el crédito Musimundo, obviamente que para nosotros es un diferencial y tirar a dos años obviamente una oferta también incluyendo los mismos artículos para aquellos que obviamente no cuenten con tarjetas. ¿Y si compras desde la web, cómo es? Y si compras desde la web, obviamente que podes retirar acá en sucursal, la elegís a San Carlos para bueno, obviamente hacer el retiro y bueno, te venís para acá en sucursal, nosotros te confirmamos el artículo, te va a estar llegando el mail y te preparamos todo para que puedas pasar a retirarlo durante obviamente esta semana que arranca José y estos primeros tres días que son importantísimos. Hablando de crédito Musimundo, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos para que tengamos hoy poder retirar es convenir con tu NI y vamos a chequear en el sistema y si obviamente cuentan con recibo y ya tienen impuesto, ahorran un paso y con esas tres cosas nosotros podemos hacer y dar apertura para que puedas ver y llevar productos como decíamos recién, 24 cuotas, 20% de descuento y arrancas a pagar en junio, o sea que hoy no tenés que sacar dinero para la entrega. ¿En cuanto a los productos, ¿tienen algún resguardo? Mirá, nosotros lo que tratamos de ofrecer acá en sucursal, todos aquellos que se compren dentro de la sucu, obviamente cada uno de sus productos tienen la garantía del proveedor, pero nosotros tenemos también un plus que ofrecer que es la protección Musimundo para que esas malas situaciones que puedan llegar a surgir con el producto pasado a la misma garantía poder completar el servicio. Bueno, que vengan y pregunten que hay muchas ofertas. Exactamente, que vengan y pregunten, esto recién arranca, tenemos muchas ofertas como decíamos recién, es hasta 12 cuotas, pero hay tarjetas que tienen 12, hay tarjetas que tienen 9, hay tarjetas que tienen 6, tienen reintegro, hay muchos descuentos, así que bueno, yo creo que lo principal es poder venir, pegarse una vuelta, ahora que arrancó el frío también, por eso digo, hay muchos subrubros, hay muchas ofertas en televisores como lo que tenemos atrás, y bueno, todo en tecnología que la verdad que está bueno para apostar ahora en estos tres principales días.